Música 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 Patas blancas mi caballo ha podado el alazán Cuando sale de las trancas nadie le puede ganar Tiene una zancada larga y relincha al terminar Música Me gusta darles ventaja pa' ponerle la emoción Y a mitad de la carrera siete varas yo le doy Cuando llegan a la meta mi alazán ya relincho